¿Qué pasa perines? Bienvenidos a este submedio canal, aquí es SuperNapotech, el día de hoy les traigo un spot para cazar bastante complicado que se llama Fairway, que se tiene por un acceso en Darasha, necesitan tener un báculo teletransportador que les da NPC, es una quest muy sencilla, simplemente es un par de diálogos y el NPC les da el bastón, esta es una hunt para level 450, 500 más, dependiendo si son dúos, tríos o si van y empingen por 4. El camino parece bastante grande, pero si son bastante nivel, como nosotros en el video, se les hará pequeños, debido a que no hay tantas criaturas como en los Seals de Fairway, es donde la gente realmente casa, pero si quieren saber cuánto daño tienen que hacer y cuánto pueden soportar, es bueno que empiecen en este respawn, porque la mayoría de estas que salen aquí, también aparecen en los Seals. Vamos a empezar desnudando las criaturas, pasando por el Demon, cuyo daño base físico es de 500, tiene ataques de fuego de entre 250 a 300, daños de energía de 500 y tiene un Mana Drain de 200. Seguiríamos con el Vex Cloud, que tiene a pesar de que su animación es de hielo, su daño real es de energía y de fuego, tiene un daño a melee de 550 más, tiene un daño de energía de 500 más y el daño de fuego de 500 más. También posee varios ataques de mana Drain y de ataque físico a distancia que van entre los 250 a 300 más. El partido de este sigue el Green Leech, que posee daños a melee de 450, tiene un Green Light Leech, que es una recta desde 550 a 1K de Light Leech. Una Death Bomb de entre 350 a 400, tiene una Viper Star, que es un ataque a distancia, que cuenta como daño de Light Leech entre 50 a 200 y tiene un Mana Drain de 250 o un poco menos. El último y el último y el más importante de todos, porque es el que más mete putazos, sería el Hell Flyer, que tiene un daño a melee de hasta 1000, tiene un daño de death en recta de 250 a 1250 como mínimo. También mete daños a distancia de 650 a menos, tiene un daño físico a distancia de 500 y también posee una bomba física y una bomba de fuego de 500 más. En orden de prioridades, los daños que van a recibir en esta Hunt son de daño físico, daño al fuego, daño a energía, daño de Light Leech y daño de death. Por ende, se recomienda tener siempre, a la hora de casar aquí, protección física, toda la posible, protección al fuego y protección a la energía. El daño al Light Leech y el daño al death son en menor cantidad y por ende es recomendable obviar esta parte. Pueden ponerse si quieren la guitarrita, la Bone Fizzlex o en su defecto un Garlic Necklace, pero yo recomiendo más que nada enfocarse en el daño de energía, fuego y físico. Debido a que es el daño más potente que van a recibir, en especial si son shooters, debido a que el daño físico lo va a recibir mayormente es el Kina. La experiencia obtenida al derrotar a un daemon es de 6.000 de experiencia, tiene un total de 8.200 de vida. El Bed Cloud tiene 8.500 de vida, un total de 6.248 de experiencia. El Green Leech tiene 9.500 de vida, 7.216 de experiencia. Y el Hell Flyer al ser más fuerte tiene 14.000 de vida y da un total de 11.000 de experiencia. La cantidad de rondas o de criaturas por hunt que van a realizar va a ser un total de 150 a 225 daemon por ronda de una hora. El Bed Cloud tiene 200 a 275 daemon por ronda de una hora. El Green Leech tiene 100 a 150 daemon por ronda de una hora. La experiencia total obtenida sin praying ni boost fue de 4kk de XP por hora. Pero aquí se puede realizar un total de hasta de 8k de XP por hora. Home, boost, praying y esas cosas. Y el loot, esta es una hunt únicamente enfocada en hacer profit. Con un total de 1.7k de loot por hora y un total de 1.5k de profit por hora. Ahora, por parte final del video, se aconseja que tienen un team que está rondando entre los 400 y los 450. No confiarse debido a que es una hunt que tiene muchas salidas a pesar de que es una línea recta. El respawn es bastante rápido. Y pueden ser que terminen haciéndose un cuello de botella o se trapellen ustedes mismos. Se recomienda, siempre que son druids, mantenerse en una energy bomb debido a que ciertas criaturas no pasan la energía. Como por ejemplo el bedclown y el songgrinch. El demon y el flyer pasan por donde les dé la gana, así que tengan mucho cuidado. También se recomienda mantener una distancia de la box en general debido a que todas las criaturas que están en este respawn hacen una exori en área y es bastante fuerte. Puede ser crucial para los magos, en especial los druids, mantener una distancia segura de hasta 6 SQM para evitar sorpresas. Sin nada más que agregar, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y que hayan disfrutado el video y sea de utilidad para todos ustedes. Recuerda suscribirse y darle like, nos veremos en la siguiente ocasión. Te despido de su página protect, nos veremos otro día. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!